Ayer tuve una reunión con un gurú de la India, un maestro, un sabio de la India, un hombre con reconocimiento internacional por sus capacidades de orientar al ser humano, de orientar a la humanidad, se trata del maestro Sri Ravi Shankar, tuve oportunidad hora y media de recibir sus oraciones, sus bendiciones y su sabiduría de la India, Ravi Shankar, un hombre querido por millones en el mundo, seguido por millones en el mundo, millones, impresionante, yo estuve viendo algunos videos en internet, bueno y conozco de él sus técnicas de meditación que permiten sanar el cuerpo, sanar la mente, un hombre que recoge la experiencia hermosa de la India, yo admiro a la India, admiro profundamente la cultura milenaria, el poder espiritual milenario de la India y estuvimos hablando cosas de Dios, cosas humanas, estuvimos hablando de la necesidad de una nueva humanidad en base al encuentro, al diálogo de la humanidad, ahí lo ven ustedes en las imágenes y toda la experiencia que ellos tienen, él tiene un taller famoso en el mundo que se llama el arte de vivir que te transforma, transforma tu visión del mundo, el arte de la felicidad transforma la visión espiritual, la forma como tú asumas la vida, todas las circunstancias que te toque vivir depende de los valores, de la mentalidad, de la fortaleza espiritual me habló mucho la necesidad de un espíritu nacional unitario en Venezuela de unirnos todos en un gran espíritu nacional en defensa de Venezuela, en amor a Venezuela de construir la unión nacional para los grandes objetivos de la vida y del desarrollo mucho, mucho me habló de cosas que nosotros creemos pero cuando uno las escucha en un hombre de esta sabiduría que recoge la sabiduría milenaria de la India dice vamos por buen camino, estamos en lo cierto vamos por buen camino, vamos por buen camino, vamos por buen camino